La situación entre los países de occidente con oriente medio es complicada y no solamente por el tema de afganistán no solamente por el tema de irán sino porque aparentemente el bloque ruso chino ha empezado a incrementar su zona de influencia en estos lugares como habíamos comentado en anteriores vídeos cuando se dio el tema de afganistán y la fuga de las autoridades de occidente o representantes de occidente como por ejemplo los diplomáticos y los consulados evidentemente llamó la atención como algunos países sí que decidieron quedarse en esta zona y no sufrieron ningún tipo de problemas como es el caso de rusia y china claro en realidad debemos entender que uno de los primeros países en declarar que los talibanes eran terroristas era la administración de vladimir putin entonces cómo sucedió esto porque exactamente en el caso de rusia y de china no sufrieron estragos y no tuvieron que salir del país acaso esto es una parte estratégica de manera diplomática por parte de rusia y por qué precisamente en este momento de crisis migratorias aparentemente eeuu pierde en su zona de influencia que tantos años le costó como es oriente medio antes de empezar los invitamos a que nos sigan en facebook donde subimos vídeos de la geopolítica actual y a que nos sigan también aquí en youtube que se suscriban para que youtube los notifique ahora sin más empecemos hablando de oriente medio cuando se dio la situación con respecto a afganistán muchos empezaron a hablar en lo que podría seguir con respecto a otros países de hecho el día de ayer hablábamos de cómo eeuu ha decidido también retirarse de irak un país en el que básicamente han perdido bastante presencia tomando en cuenta por ejemplo el tema de las recientes de las recientes elecciones donde aparentemente la mayoría ha decidido que la negativa en contra de eeuu se haga presente también en sus representantes y es que ha ganado básicamente una persona que afirmaba que el país norteamericano estaba constantemente en invasión de el país de irak claro así las cosas y con esta nueva salida se están empezando a escribir otros panoramas en otros países de oriente medio que llama bastante la atención uno de ellos ya es conocido y es el tema de irán que como sabemos tiene una tensa relación no tanto como occidente como lo tiene con eeuu y es que aparentemente ahora la situación se ha salido de las manos también con los países miembros de la unión europea y es que acaba de trascender que las autoridades de irán han convocado al embajador de alemania en irán para pedirle una explicación con lo que ha sucedido en alemania y es que específicamente en la embajada iraní en alemania ubicada en hamburgo hubo un ataque terrorista como molotov claro el panorama es complicado y hasta ahora el gobierno alemán más o menos había identificado a ciudadanos de nacionalidad rumana pero después los dejaron en libertad y al final nunca se hizo nada con respecto a este atentado que no ha sucedido hace mucho ante este panorama para muchos expertos también se denota la poca importancia o relevancia que tiene seguir el pacto por ejemplo que se vive con irán como sabemos existe el famoso pacto que se había firmado entre eeuu los miembros de la unión europea e irán junto con rusia y china para que se pueda más o menos evitar la creación de armas nucleares por parte de irán claro evidentemente eeuu se termina saliendo de este pacto porque a ojos de en aquel momento presidente donald trump esto no servía y dicho sea de paso terminó perjudicándose el mismo porque después intentó imponer sanciones pero no podía porque no estaba en el pacto entonces los países miembros del pacto se fueron contra eeuu pero aparentemente ahora algunos de los miembros de este pacto simplemente no tienen la intención de conversar con irán como sabemos irán también es parte de un estrecho vínculo entre rusia y china claro evidentemente así las cosas es más o menos interesante e interpretable lo que está sucediendo ante este panorama por eso se llama la consulta a los embajadores de alemania en irán pero esta situación no es la única que nos da más o menos unas vistas de lo que está pasando en oriente medio y de cómo rusia y china están ganando terreno y es que aparentemente china ha decidido ser mucho más benévola que el resto de países del mundo con afganistán y más específicamente con los talibanes ya que el gobierno de chi jinpin ha salido al frente a decir que se liberen los activos que han sido bloqueados y congelados de afganistán todo este tiempo porque el país básicamente está necesitando de toda la ayuda posible antes de caer en una crisis humanitaria enorme curiosamente el país que avala esta solicitud de la administración de chi jinpin es rusia claro así el panorama debemos entender por qué china básicamente está pidiendo una suerte de descongelamiento y de quitarle las sanciones que como evidentemente muchos sabemos son sanciones que han sido impuestas por orden de eeuu así el panorama falta ver cuál va a ser la resolución por parte de la comunidad internacional a este pedido de la administración de chi jinpin pero demuestra esta suerte de intención o esta suerte de la administración china de llegar a un consenso de llegar a un acuerdo con los talibanes como ya lo habíamos demostrado antes y previamente con respecto a cómo por ejemplo el personal diplomático tanto de rusia como de china no se retiró de afganistán como si lo hicieron los del reino unido los de alemania los de francia y sobre todo de eeuu así las cosas también debemos entender como por ejemplo rusia acaba de salir al frente a decir que está afianzando también sus buenas relaciones con un país de oriente medio y este país es pakistán mediante una nota de prensa que ha sido emitida por parte del gobierno ruso básicamente se acaba de confirmar que existe un gran pacto entre rusia con pakistán para combatir el terrorismo esto también sirve para más o menos trabajar en la zona de influencia de la administración de vladimir putin porque claro si tenemos que los grupos porque todavía es considerado un grupo terrorista que como son los talibanes están todavía intentando sacar a flote lo que está sucediendo en afganistán y las relaciones si bien han sido mejores que por parte de eeuu con los talibanes no es que sean simplemente los mejores amigos está este tipo de situación entonces se invita a que rusia empiece a tomar medidas en otros países de la región claro debemos entender entonces que se genera un bloque mucho más contundente de la parte rusa china que desde la parte de oriente medio con por ejemplo los países miembros de la unión europea o como por ejemplo los países del bloque norteamericano básicamente estamos hablando de canadá y también de eeuu así las cosas muchos expertos garantizan que la carrera hegemónica va a partir de una base en la que las salidas de diferentes países de parte de eeuu de oriente medio van a significar un gran por así decirlo una gran ganancia de la administración de chi en pin y de vladimir putin que la carrera hegemónica al menos en esa parte del mundo ha sido ganada por este bloque ante este panorama qué opinas tú hay un participante hay un país en medio que todavía no ha dicho nada al respecto y cuyas decisiones podrían cambiar el giro también de la otan como es el caso de turquía esto acaso va a significar un antes y un después en la carrera hegemónica acaso el desinterés por parte de eeuu en oriente medio le puede pasar factura en esta tensa geopolítica déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el vídeo queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro vídeo recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima